Por la historia de los test de antígenos, que sabemos que no hay, pero el que tiene la suerte, de repente dice, es que me sale el test de antígenos, me sale negativo y sí que tenía el COVID. Falla el test de antígenos, cuando te da el test de antígenos negativo, ¿eso quiere decir que está mal? No, el test de antígenos lo que te hace es una fotografía de cómo estás en ese momento a la hora que te lo haces. Eso quiere decir que si te sale negativo, tú a lo mejor dentro de 24 horas puedes estar positivo, pero en ese momento tú todavía no tienes capacidad de contagiar a los demás. Eso es el test de antígenos. Por lo tanto, déjame que acabe, si tú te haces un test de antígenos dos días antes para ir a cenar tranquilamente a tu casa, no. La única manera de hacerlo es esa misma tarde antes de ir a cenar en ese momento y sabes si eres contagioso o no. Y por cierto, Pablo, algún día tendremos que hablar de cómo se nos ha recomendado que utilizáramos los test de antígenos y después había escasez de suministro y luego han duplicado el precio, porque esa es otra que a mí me parece una absoluta vergüenza. Hombre, totalmente. Y luego vas a otros países que los están dispensando de forma gratuita a quien lo necesita. Entonces, bueno, pues también se podría aplicar aquí. Oye, y los que han dado negativo no se pueden reutilizar, porque si han dado negativo, claro, si tú le echas un positivo a lo mejor sí que sale la segunda parte. No, no, el líquido de hecho funciona muy poco rato. Por cierto, también...